Noticia exclusiva. Patriotas el señor Mike Tevez, fundador y presidente del proyecto del artículo 3 y exsecretario judicial de la Corte Suprema. Se refirió al caso de Trump. Escuchemos lo que dijo amigos. Muchas gracias Mike. Esta es claramente una acusación política por parte del fiscal de distrito Alvin Brake de Manhattan financiado por ustedes ya saben, quienes son, y lo ha dejado muy claro durante años. Está tratando de atrapar a Trump. Si mira sus tweets escritos en Twitter tanto de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan como de su Twitter personal, van tras Trump, lo ha dejado muy claro. Es políticamente bueno para el perseguir a Trump en Nueva York, porque tendrá a estos liberales en Manhattan, dándole mucho dinero y estarán muy contentos con esto, pero realmente dañará al partido demócrata. Y francamente, va a perjudicar todos. Esto es mucho más grande que Trump y que una primaria republicana, se trata de nuestro país. No podemos vivir en un mundo donde encarcelamos a nuestros enemigos políticos porque no comparten nuestros ideales y nos inventamos acusaciones falsas que le hará daño a todos. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si ves imágenes de una foto policial o unos puños, ¿qué tipo de reacción pronosticarías? Bueno, espero que todos se mantengan en paz y que no hagan nada loco. Es por eso que tenemos que ser pacíficos con esto, pero políticamente va a ser contraproducente para los demócratas. Ya lo estamos viendo. Trump está unificando al partido republicano detrás de él. Entonces, si ellos acusan a Trump, los demócratas van a garantizar que Trump regrese a la Casa Blanca en 2024. No podemos tener un sistema de justicia politizado y armado, lo que hacemos con el Departamento de Justicia de Biden y estos estados azules con estos fiscales financiados por los millonarios oscuros. Esto es inaceptable. Esta es una receta para que una república se separe por completo si tenemos una justicia injusta con un sistema como el actual. Pero dime, ¿tú qué opinas? Entérate y toma medidas urgentes de esto, ya que podrías ser víctima de algo malo. Pues te contamos amigos, que TikTok rastrea datos en docenas de sitios web del gobierno de Estados Unidos, según informes. La empresa matriz de TikTok está rastreando los sitios web de docenas de gobiernos estatales de Estados Unidos, ya que el presidente Biden todavía sopesa una prohibición federal total de la aplicación china. La compañía canadiense de ciberseguridad Farad Security descubrió que al menos 27 sitios web del gobierno estatal tienen un código de seguimiento web colocado por la administradora de TikTok con sede en Beijing, Bahtan Sao Tidi, según un informe exclusivo de The Wall Street Hornet. El informe, que encuestó a más de 3,500 empresas, organizaciones y entidades gubernamentales en enero y febrero, revela cómo Estados Unidos, sin saberlo, comparte datos con subsidiarias del Partido Comunista Chino, PSC. Durante varios años los republicanos han expresado su preocupación de que el gobierno de China pueda estar obteniendo datos de al menos 100 millones de usuarios estadounidenses a través de la aplicación. Así que TikTok ahora está convirtiendo los sitios web del gobierno estatal en dispositivos de vigilancia. «He aquí una idea, prohibir TikTok», tuiteó en respuesta al informe el senador Josh Hawley, Republican Missouri. «No puedo esperar a escuchar la explicación de esto», agregó Hawley. La administración Trump se preparó para prohibir TikTok en 2020 por preocupaciones de seguridad nacional, pero la compañía retrasó con éxito la orden en los tribunales y Biden la revirtió después de asumir el cargo. La administración Biden ha navegado por una dura oposición republicana hacia TikTok, ya que los legisladores republicanos han pedido medidas enérgicas y han golpeado a los demócratas por su postura permisiva sobre la aplicación china. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo a los oyentes este mes en el programa Brian Kilmeade Show de Fox Radio que es un problema que muchos, candidatos demócratas, muchos funcionarios demócratas tengan cuentas de TikTok. Los operadores políticos demócratas creen que TikTok es políticamente ventajoso para ellos, dijo. Y, entonces, quieren parecer duros con China, pero no quieren tomar medidas enérgicas contra este sitio web, porque lo están usando y piensan que los beneficia, a pesar de que está perjudicando al país. Rubio y el senador demócrata Mark Warner, quien preside el Comité de Inteligencia del Senado, presionaron a la Comisión Federal de Comercio en julio pasado para que investigara cuanto acceso tiene el gobierno chino a los datos de los usuarios estadounidenses, en un raro movimiento bipartidista sobre el tema. Rubio le dijo a The Post que el informe era otro ejemplo de por qué nadie debería confiar en TikTok o su empresa matriz. Biden se pidió al Congreso que apruebe su proyecto de ley. Biden rara vez ha discutido el tema antes de una esperada carrera presidencial para 2024, aparentemente por temor a alienar a un bloque clave de votantes demócratas, la generación Z. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, lo dijo en una entrevista en marzo. El político en mí piensa que literalmente vas a perder a todos los votantes menores de 35 años, para siempre, dijo a Bloomberg sobre el riesgo potencial de prohibir la aplicación. Biden dijo el mes pasado que tampoco estaba seguro sobre una prohibición total. «Sé que no lo tengo en mi teléfono», dijo a los periodistas al regresar de un retiro de fin de semana en Camp TV. Pero Biden cambió de rumbo la semana pasada cuando su comité de inversión extranjera en los Estados Unidos ordenó a Biden se vender su participación en la compañía de redes sociales o enfrentar una prohibición de los Estados Unidos. Rubio señaló el martes que había pedido la revisión del Fuse hace casi cuatro años. El CEO de Farad Security, Adam Sarany, dijo a The Wall Street Journal que TikTok puede estar observándote y grabándote cuando estás renovando tu licencia de conducir, pagando tus impuestos o completando formularios médicos a través de píxeles que deja en los sitios web del gobierno. Esos píxeles también rastrean la efectividad de los anuncios, según una portavoz de TikTok, pero la compañía sostiene que no los usa para otros fines. Maryland y Utah prohibieron TikTok en los dispositivos estatales en diciembre, pero se les notificó que los píxeles estaban presentes en los códigos de sus sitios web. Desde entonces, los funcionarios han eliminado los píxeles. Este nuevo informe sobre la aplicación de espionaje del PSH es muy inquietante pero no sorprendente. Sabemos que China usa TikTok para socavar nuestra seguridad nacional al espiar a los estadounidenses e influir negativamente en nuestros hijos, dijo la senadora Ernst Adopost. Es por eso que apoyo la prohibición de TikTok de los dispositivos gubernamentales y estoy trabajando para garantizar que las entidades que se asocian con la máquina de propaganda del PSH no reciban dólares de los contribuyentes federales. La semana pasada, los senadores republicanos Marco Rubio y Johnny Ernst presentaron la ley de no fondos para facilitadores de propaganda adversarial que bloquearía el financiamiento federal a entidades que se anuncian con TikTok. En la Cámara de Representantes, el representante republicano Marco McCall también ha respaldado proyectos de ley que sancionarían a TikTok y otras entidades chinas. TikTok ha dicho que está gastando un peso con 50 centavos mil millones para proteger los datos de los usuarios, que afirma que solo se almacenan en los Estados Unidos. Nuestros términos instruyen a los anunciantes a no compartir ciertos datos con nosotros, y trabajamos continuamente con nuestros socios para evitar la transmisión inadvertida de dichos datos, dijo la portavoz en un comunicado. El CEO de TikTok, Xiao Xiaichu, instó a los usuarios de la aplicación el martes a presionar contra la prohibición de la aplicación en Estados Unidos, pidiéndoles que publiquen lo que aman de TikTok en línea. Algunos políticos han comenzado a hablar de prohibir TikTok, lo que podría quitarles TikTok a los 150 millones de ustedes, pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Será que Biden protege a los estadounidenses bloqueando TikTok? Regálame tu comentario, porque acuérdate, los leemos todos. Dios te bendiga.